Mi nombre es Jairo Teodoro Chávez y nuestro México del futuro, pienso que sería un mejor México con mayor oportunidades, con nuestras ciudades más limpias y una cultura emprendedora hacia todos los jóvenes. Entonces, se requiere también de apoyo de tanto el gobierno para nosotros en lo que vienen siendo las carreras.